En este segundo día de la Feria por la Paz se vivieron grandes emociones artísticas y culturales. Los encargados de amenizar este segundo día fue la única e internacional Sonora Santanera y la Sonora Maracaibo, deleitando a todos los asistentes que se dieron cita en el Deportivo Santa Marta, quienes corearon los grandes éxitos de cada una de las agrupaciones. Al finalizar su presentación, el diputado Fernando González Mejía les hizo entrega de un reconocimiento por su participación en esta feria e invitó a la ciudadanía a continuar asistiendo a todos los eventos totalmente gratuitos. Con información de Iván Calderón, reporto para Canal 6, Daniela Fonseca.